Gracias, saludos. Y es que las autoridades sanitarias están conscientes de que aún no se puede bajar la guardia frente al COVID, por lo que piden a la población continuar respetando las medidas preventivas. Aunque la positividad por COVID sigue descendiendo, las autoridades dicen que dan seguimiento a la evolución de la pandemia en el país, para lo cual la próxima semana realizarán una jornada nacional de toma de muestras de antígenos en personas asintomáticas. Miércoles, jueves y viernes de la semana que viene es para hacer la toma de muestras abiertas en áreas de aglomeración. Ustedes van a ver que a las entradas de los grandes sitios comerciales de aquí va a haber una toma de muestras. Es que pese a que a partir del próximo lunes se levantará totalmente el toque de queda en la Altagrasia y el Distrito Nacional, esto no quiere decir que estamos fuera de un repunte, afirma el ministro de Salud. No nos podemos descuidar porque ustedes saben que el virus ha demostrado su capacidad de mutuación, la capacidad de variante que puede ocurrir. Tenemos varias semanas disminuyendo la cantidad de muestras. Eso es un indicativo de que se está trabajando a demanda. Vale decir, al haber menos casos, hay menor demanda, no se está trabajando proactivamente. Por lo que el presidente del Colegio Médico Dominicano dice que cada quien debe cuidarse del COVID. Y que se vacunen. Aquí hay un sector que no quiere vacunarse. Ellos saben que comenta un grave error. Aquí nadie se ha muerto por el uso de la vacuna. Mientras que el ministro de Salud, Daniel Rivera, dice que el país cuenta con suficientes dosis contra el COVID para vacunar a toda la población. Es que en municipios como San Francisco de Macorís, Moca, Santiago, La Vega, Santo Domingo Oeste y Santo Domingo de Guzmán, siguen con una alta incidencia de COVID, aunque en el distrito la incidencia es de solo 8.15%. Y tanto las autoridades sanitarias como los especialistas piden a la población continuar con el uso de la mascarilla y seguir vacunándose para que los indicadores actuales del COVID no se detengan. Retorno con ustedes al estudio. Martina Espinar les informó.